La bala vio contra el suelo aquí. A ver, ¿por dónde entró a la sala? La trayectoria de la bala me llevará hasta el tirador. El protocolo 10 comenzará en 10 horas. ¡Intenta escapar! No le dejéis. Mantened la puerta cerrada. No soy idiota. Eso es lo que hago. ¿Llegué ahí dentro? Eso creo. Se oye alguien ahí dentro. Cierra bien esa puerta, tío. No quiero verme cara a cara con Batman. No habías dicho que era Batman. ¿Por qué diablos? El objetivo Batman está en medio de un combate con múltiples presos. ¡Esto va a doler, murciélago! Batman huye de la zona de combate. ¡No! Múltiples presos heridos. Batman está ileso. Sin contacto visual con Batman. ¡No! ¿Es frío? ¡Claro que tengo frío! Aquí fuera estamos como a 10 bajo cero. Tranquilo, tío. Solo era una pregunta. ¿Quién era esa señora, la que se han llevado a rastras? ¡Ea! Será una de las pringadas de la iglesia. Una banda de santurrones, la verdad. Espero que yo... Estoy en la iglesia. Parece que Harley Quinn está dentro. Esa horrible mujer le estará tendiendo una trampa seguro. No te preocupes, Alfred. Quinn nunca fue muy lista. Todo irá bien. Objetivo a la vista. Repito, podemos ver a Batman. ¡Que voy, Batman! ¡Au! Suelta a la señora, bicho raro. O esta gente se lleva un balazo en la cabeza. Creo que deberías hacer lo que dice. Sería una lástima que me manchase de sangre este conjunto tan bonito. ¿Qué me dices, murcielaguito? ¿Te gusta? ¿Pero qué digo? ¡Claro que te gusta! ¿Y a quién no? En fin, la cosa está así. Mister J no está para muchas visitas ahora mismo. No se encuentra muy bien. Y esa idiota de la doctora que le he enviado no le ha ayudado. Hasta estos pringados son más espabilados. Estos chicos te mantendrán entretenido. Si intenta algo raro... ¡Matadle! Atacar a unos matones armados de frente es un suicidio. Tengo que desaparecer y eliminarlos en silencio, uno por uno. No te muevas, Batman. Tú quédate ahí y todo esto... ¿Dónde se ha vencido? ¿Dónde se ha vencido? ¡Ya he jugado! ¡Ha desaparecido! No saben dónde estoy. Bien, mejor que sigan así. Tengo que estudiar la sala, planear mis tácticas. Cuatro matones, todos armados y dos rehenes. Esto es fácil. Tenemos que salir de aquí. ¡Nos va a pillar! ¡Batman! Tiene un rehen. ¿Me oyes? Puedo planear hasta el andamio que hay encima del silencio. ¡Esta gente morirá! Y eliminarlo desde aquí. Eso no le detendrá. ¡Ay, Dios! Voy a morir aquí dentro. ¡Esperde! ¿Dónde está? No sé dónde está. Todo saldrá bien. Espera aquí y no hagas ningún ruido. ¡Ven! ¡La calma! ¿Puedes oírme? ¡Sale de aquí! ¡Sale ahora mismo o esa zorra tendrá un agujero donde tenía la cabeza! ¡Sí! ¡Déjanos en paz! Estás a salvo. No haga ruido. ¿Qué está pasando? ¡Contestadme! ¡Sapillado, sapillado de verdad! ¡Atrás, murciélago! ¡Atrás! ¡Por favor, suéltame! La sala está asegurada. Ya estáis a salvo. Gracias a Dios. ¡Eh, Batman! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Atrás, tío! ¡Yo le suelto! ¡Gracias! ¡Gracias!